¿Cómo se ha incorporado la pobreza? ¿Cómo se ha incorporado la pobreza? Dicen que entran todos en defensa del gobierno y tratando de descalificar las cifras, que eran datos equivocados, remitiéndose al siglo pasado. Y entonces, ante eso, salieron todos ellos y muchos más a quejarse de mis datos, los datos que quería conocer. Y según las cifras oficiales, que acaban de salir el 29 de julio, nos dice el Coneval que fueron 12.2 millones. Es decir, me quedé corto yo, aunque quieras eran del 2006 al 2009. Se incrementó la cantidad con datos de Coneval. Entonces, en primer lugar, me dieron la razón. Dijeron, quedó claro que yo tenía la razón en los datos que daba. Lo que quiere decir que no eran cinco mexicanos por minuto, sino seis mexicanos por minuto. Entonces, quise hacer primero en una de estas tres presentaciones la aclaración de que aquellos datos fueron superados. No eran cinco, sino seis mexicanos por minuto. Todos los que del 2006 al 2010 se incorporaron a la pobreza en México, generando una gran deuda social en el país. ¿Cuántos mexicanos hay en pobreza por ingresos? Porque ya ven que hay una serie de datos de pobreza. Lo van disgregando y entonces se toma lo que menos, entre comillas, pega, aunque son siempre millones. Pero son 57.7 millones de mexicanos en pobreza por ingresos. ¿Qué es la que se mide a nivel internacional? 2006, 45.5 había. 2008, se incorporaron 6.8 millones. Y al 2010, del 2008 al 2010, 5.4. 57.7 millones de mexicanos en pobreza por ingresos. En el 2000 había menos de 40. ¿Cuál ha sido el crecimiento del 2006 al 2010? Entonces, no se detiene el crecimiento de pobreza, la línea es muy clara, de 45 a 52, 52 a casi 58 millones. Y de ahí, lo más severo, lo más grave es la pobreza extrema. Es decir, que son los mexicanos que se despiertan con hambre y se duermen con hambre, que no alcanzan ni siquiera a comprar una canasta básica alimentaria. ¿Cuántos son los que están en pobreza extrema? 21.2 millones de mexicanos. Los batallando pueden subsistir, pero ellos se duermen y se despiertan con hambre. En resumen, en este semáforo, en rojo están los 57.7 millones de pobres vulnerables que están en la rayita, que en cualquier momento, si no se hace algo urgente, van a pasar a la pobreza, 38.8. ¿Quiénes son los que no tienen pobreza? Los que no están vulnerables, 15.8. Es una distribución similar a la de 1910 con Don Porfirio. Así estaban más o menos los datos en aquel tiempo. Ocho de cada diez mexicanos o son pobres o son vulnerables a ser pobres, a pasar en cualquier momento. Me regreso tantito a este semáforo. Lo habíamos presentado antes y la cifra era más baja aquí. Y entonces, de aquí, de este amarillo, pasaron hacia el rojo. Si recordamos aquel semáforo, este era más grande y hoy es más chico. Ah, se disminuyó. Nunca pasaron al verde, pasaron siempre al rojo. O sea, siempre a la pobreza. Entonces, quiere decir que son vulnerables y sí están pasando. Y rápido. ¿Por qué ha crecido el número de pobres en México? Bueno, hay varios factores. El bajo crecimiento económico del país. El incremento de precios de alimentos y gasolinas. Y el desempleo. Viendo cada uno de estos, es en el caso del bajo crecimiento de 2007 a 2010. El crecimiento promedio anual del PIB. Que esto es muy importante. Tan solo fue del 1.1. Bueno, desde los ochentas, este sexenio va a ser el que crezca menos en el PIB. Pero si vemos el crecimiento de la población, quedarían ceros. ¿Sí? Es decir, si les vamos al crecimiento de la población, pues no hay crecimiento. El incremento de precios a los alimentos y a la gasolina. Quise traer un ejemplo. La tortilla ha aumentado un 114%. No ha aumentado así el salario. La gasolina magna ha crecido un 39%. Y desde 2008 al 2010, el ingreso familiar cayó un 12.3% en términos reales. Entonces, cae el ingreso familiar y suben los precios. Un 114% en el caso de la tortilla. En el desempleo, a junio del 2011, 2.6 millones de desempleados, 3.9 millones de subempleados. Ahí van los que trabajan un día, o los que trabajan unas horas al día nada más. En la inégida decía que eran menos de 15 millones los que están en la economía informal, pero hubo una corrección del secretario Lozano y nos lleva a esa cantidad, a 25 millones. ¿A qué convocamos a poner freno definitivo al alza de gasolinas? Pues afecta a todos los hogares mexicanos, en especial a quienes se encuentran ya en pobreza. A tomar medidas urgentes para proteger el ingreso de las familias ante la inminente crisis económica que vivimos y que se avecina también. Y un gran acuerdo nacional para el combate a la pobreza. Queda pues en esta presentación claro, primero, que tenía razón. Segundo, que tenía razón parcialmente, porque fue más grande mi estimación que mi estimación el dato real. Es decir, hubiera sido mejor que se quedara en la cantidad que estimamos aquí, pero lo rebasa. ¿En qué tenemos razón? En que la población vulnerable sí está pasando a la pobreza. Entonces es un gran riesgo. Si no se hubiera movido de aquí, sería un alivio o algo de alivio para nosotros. Estuvieran pasándose al verde, pero no, siguen pasando del amarillo al rojo. ¿Y en qué tenemos razón? En que las desqualificaciones que en ese tiempo se hicieron por parte del PAN y del gobierno federal, a las cifras que dé a conocer y a mi persona, pues quedaron en eso, en críticas sin fundamento, porque aquí están los datos reales que son basados en resultados del CONEVAL. Gracias. 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 Gracias.